El Juego de Garantía de Cauquenes, la Fiscalía, formalizó a una persona como autor del delito de incendio forestal. Este hecho habría ocurrido en el sector de Curimanque, Comuna de Cauquenes, lugar donde un operario, de realidad, utilizando una máquina desbrozadora, habría realizado cortes de maleza que habrían, con sus apas, con su cuchilla, habrían provocado chispas que generan posteriormente un siniestro. Atendido que esta emergencia forestal causó daños en 15 hectáreas de predios de particulares y de empresas forestales, se denunció el hecho y posterior detención de este imputado. El Ministerio Público, luego de formalizar la investigación, solicitó medidas cautelares, las que fueron concedidas por el Tribunal, que corresponden al arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse al predio donde se inició el siniestro por culpa de este operario. Se estableció también un plazo de investigación de tres meses. La investigación de la investigación de la precisión de la sociedad